¿Qué te pasó? Bueno, ¿y ya me vas a explicar qué fue lo que pasó con Irán? ¿Qué pasó, mamá? Que Irán llegó al hospital buscándole pleito al vidrio. Se pelearon a golpes. Y Irán se llevó a la peor parte. ¡Ya, ya, Marlene! ¡Ya! ¡Me estás haciendo más daño de lo que ya tengo! Marlene, Marlene, déjame a mí, déjame a mí. Yo me encargo de mí. Ya, 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 ya. Gracias, Marlene. Hija, nada más dime una cosa. ¿Cómo pudiste permitir que esa salvaje te golpeara de la manera que lo hizo? Es un animal. Pero, Diego, sobre todo lo que no entiendo es cómo, cómo, cómo no defendiste a mi hija. ¿Qué pasó? La pueblerina me agarró a traición, mamá. No me dejó defenderme. Ay, Irán, por Dios. No sigas mintiendo. Tú empezaste la pelea. Olvido simplemente se defendió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la defiendes a ella y no a mí, que soy tu mujer? ¿Por qué es la verdad? Esa mujer se ha encargado de destrozarnos la vida y tú la defiendes, maldita Olvido Férez, mamá, por favor, mamá, por favor. Sí, no, no, ya, ya, ya. Disculpen, ella necesita descansar. Vamos, 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 vamos. Cada vez se le nota más lo corriente y malnacida que es. Bueno, de su instinto maternal mejor no hablamos, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!